¿Se imagina juntar una película a Robert Redford con Cate Blanchett? Justamente eso hace la película Truth. Inspirada en hechos reales, cuenta la historia de cómo el presentador de noticias de CBS, Dan Rudder, junto a su productora periodística, descubren un golpe noticioso que podría cambiar el curso de las elecciones presidenciales. De verdad, se trata de un drama excelente que estuvo sonando fuerte en el último festival de Toronto. Están comenzando una investigación. Esto es malo. No se pueden hacer esto. No se pueden hacer esto solo por hacer una pregunta. No se puede hacer una pregunta.